Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Jorge López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Jorge López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Jorge López Gómez. 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 Hola, soy Jorge. Hola, soy Jorge López Gómez. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Sí, eso es todo chaya! Como ya vemos que está bailando bien chido Les vamos a comentar otros temas Así que vayas preparándome chaya ¡Sea bailice! ¡Cuidao, más rápido! ¡Suscríbete! ¡Ogoneta, más rápido, más rápido! ¡Vamos a comentar rápidamente el que dice ¡lo prisa selected! ¡Dices Pinsen ¡ esas buenas otras! ¡ yeni 10! Así que hay que gozar, hay que tocar.